Soy un campeón, chicos y chicas Ya no tengo miedo, mon Vamos a la casa del cerro Antes pensaba que había un monstruo Que vivía en mi habitación Y se escondía bajo mi cama Uy, qué miedo, qué horror ¿Queréis jugar? Muy atentos, no me gusta repetir las cosas ¿Qué le ha parecido la casa del terror? Pues ha estado encantadora Maravilloso para los niños Una actividad muy buena Que se haga aquí en Molina Y recomiendo a todos que vengan a visitarla ¿Ha pasado miedo? Un poquito, claro, si es la casa del terror Hasta que un día decidí buscarlo Y me armé de valor ¿Quién quiere poder cantar? ¡Ya empiece el juego! ¡Vamos! ¡Quiero ser maravales! ¡Maravales como se acuerdan! ¿Quieres jugar con mi? ¡Jugando! ¿Quieres jugar con tu niño? ¿Vosotros habéis visto a mi niña? No ¿No habéis visto a mi niña? ¿Dónde está mi niña? ¡Vamos! Bueno, ¿qué se ha parecido a la casa del terror? ¡Mucho miedo! ¡Mucho miedo! ¡Mucho miedo! ¡Mucho miedo! ¡Me he acompañado con un padre o algo que si no te cagas! ¡Da mucho miedo! ¿Ya está el chuk? ¿Ya está el chuk? ¿Ya está el chuk? Pues a mí el que más miedo me ha dado es el chuk y la niña esa y el joker Es que el chuk está haciendo así con el twig y ese el pelo verde que está así con el palo ¡Vamos! ¿Qué os parece que se haga estas cosas aquí en Molina? Pues muy bien, a ver, porque... ¡Muy bien! ¡Muy bien! ¡Muy bien! ¡Muy bien! ¡Muy bien! ¡Tengo que hacer muchas más cosas! Bueno, si te quedas por algo, ¿no? ¡Sí! A ti te has dado un bocado ahí en el moflete, ¿no? ¡No, pero es tuyo! ¡Adiós! Porciélagos, fantasmas y arañas... Vamos a ver aquí esta noche de Halloween, ¿dónde vais? A la casa... Pues no sé... A la casa del miedo... Decidnos de qué habéis vestido... Yo de esqueleto... Esqueleto, súper original... De patapájaros... Y de miércoles, Adam... Bueno, y aún nos queda mucha noche, ¿no? Sí, sí... No sé qué hora es, pero sí... ¿Es fácil meteros miedos? No... A mí sí, mucho... A ella sí, y ella pichipicha... A ella es de las que gritan, ¿no? Sí, mucho... Mucho... Pues... Venga, adiós... ¡Ocho! ¡Sal con la tele! ¡Adiós! 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 ¡Adiós!